¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Empecemos hablando de Antonio Mohamed y es que él mismo nos decía que más allá de su ADN Puma o no, lo contratan por ser alguien que puede sacar adelante el equipo y que lo ha demostrado. Bueno, pues ahora te vengo a hablar de una estadística suya porque resulta que es el tercer mejor director técnico consiguiendo puntos por partido. Esto en la historia de la Liga MX. Además de todo, vale la pena recordar que también tiene tres campeonatos en este torneo. Joaquín Montesinos llegó como uno de los refuerzos más importantes para el solaje y desde ese momento hasta esta parte, la verdad es que las cosas no han salido bien con el conjunto. Más allá de Montesinos que demostró grandes cosas desde el inicio, hoy por hoy se encuentran como uno de los que pagarán multa, es decir, hablamos de ya prácticamente 100 partidos en los que las cosas les han ido mal, obviamente tomando en cuenta el gran general de la tabla porcentual que es el que nos da quienes pagan multa. Ahora, Joaquín Montesinos habla sobre la actualidad del conjunto y dice que no puede más que estar avergonzado y que de todas maneras intentará junto con el resto del equipo salir adelante para clasificarse en el repechaje. Javier Aquino tuvo pues sus dimes y diretes con la afición, por decirle de alguna manera, porque resulta que se fue a un festival de música y en ese momento fue captado por celulares de diferentes aficionados que luego le reclamarían su rendimiento en cancha. Y es que claro, a final de cuentas, Tigres no está yendo como les gustaría. Sin embargo, Javier Aquino dice algo y es que está contratado como jugador de fútbol y que eso es lo importante, que en su vida personal no deberían meterse ni en la suya ni en la de cualquier otro jugador de fútbol, porque lo que importa es lo que hagan dentro de la cancha. A ver, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Estoy de acuerdo en que lo que importa es lo que hagan en cancha y también estoy de acuerdo en que tienen derecho a una vida personal y que de acuerdo a las políticas de cada institución podrán o no consumir bebidas alcohólicas. Pero el hecho de que de repente te interese más que los aficionados y todo el tiempo estén de tu lado y de repente no solo en la cancha te interesa lo que el aficionado piense, ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que pues hay que ser parejos y en este caso Javier Aquino pide que no se le vuelva a juzgar al respecto. Así que vamos a ver si en general solo pide cosas para dentro de la cancha. Y ahora vamos para terminar esta nota de Tigres. Déjame decirte que han renovado con Adidas. Hasta 2017, Tigres se ha convertido en uno de los equipos más reconocidos de México a nivel internacional. Fíjate, curioso, es un equipo muy regional, es un equipo muy internacional, hablando del conocimiento del público extranjero y a nivel nacional tampoco llega a ser tan grande todavía. Ramiro Funes Mori prácticamente era un hecho para salir del fútbol mexicano. Se hablaba de él llegando al River Plate, que era la oferta más importante que tenía. Sin embargo, las cosas han empezado a cambiar y es que desde la llegada de Ricardo Ferretti, digamos que ya tiene más interés tanto el jugador como el equipo en quedárselo. Por un lado, porque Ricardo Ferretti ve con buenos ojos sus actuaciones y cree que es un jugador que les caería muy bien de cara a la siguiente temporada. Por otro lado, porque el propio Ramiro está más adaptado, le gusta más lo que ve en este formato, le gusta más lo que se vive con un cruz azul como este, le gusta más en general todo lo que está pasando alrededor de Ferretti. Y por lo tanto, simplemente será cuestión de ver cómo se acomoda todo, pero al parecer renovaría con la máquina. Oye, 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 yo creo que si estuviste en redes sociales el día de hoy ya te habrás enterado, pero lo de Guillermo Ochoa en la cancha, una bestialidad el día de hoy. Peleaban por la Copa y ahora se quedan con vida. El equipo que tiene como guardameta a Guillermo Ochoa, hoy tuvo la increíble suerte de contar con precisamente el mexicano bajo los tres palos porque probablemente tres de las mejores atajadas en su carrera se presentaron el día de hoy en un partido que de repente pintaba para no ser tanto. Sin embargo, al Inter lo hizo como quiso, consiguiendo así que el marcador se mantuviera de un solo tanto y al mismo tiempo, bueno, pues evitando, no sé, 10 tiros al arco, 10 oportunidades serias de gol, una pelota que incluso saca de la propia línea, por ahí un remate que corta a pocos centímetros de distancia. A Lukaku lo paró todo el tiempo que pudo. En general, hablamos de un Guillermo Ochoa que está a otro nivel. La prensa obviamente se rindió ante él y dijo que es un portero que merece mucho más. Estas actuaciones podrían estar sacando del Salernitana al mexicano, pero poniéndolo en un equipo de mayor prestigio. Ya se iba, ya se iba y ya se iba. Te hablo de por lo menos tres años anteriores en los que no, no va a renovar, no, esto ya no va a seguir adelante. ¿Quién? Andrés Guardado con el Real Betis. Primero se dijo que iba a salir prácticamente desde la llegada de Lainez, ¿no? Luego empezó a tener más actividad, más actividad, el jugador mexicano iba muy bien, es un capitán indiscutible. Luego con la llegada de Pellegrini se dijo que se iba otra vez. Luego el pasado mercado de verano dijeron no lo vamos a renovar, o dijeron desde Sevilla que no lo iban a renovar y que en diciembre terminaría su contrato. Más adelante nos informarían que sí iba a seguir adelante. Bueno, pues ahora resulta que Manuel Pellegrini, el ingeniero Pellegrini, el director técnico del Principito, lo quiere. Quiere que lo vuelvan a renovar. A pesar de su edad, a pesar de ser un veterano, a pesar de que tú, querido amigo, no lo quieres en selección mexicana, el Real Betis considera que sí es importante para cumplir sus objetivos dentro de una de las ligas más competitivas, peleando por los puestos europeos. Así que, bueno, pues Andrés Guardado podría estar renovando y por lo tanto el Principito quedándose en España, aunque muchos no hablen de esto porque de repente no les conviene tanto. Jesús Hernández desde su llegada a España no deja de hacer goles. El día de hoy hacía uno más y sumaba para la categoría inferior del Elche. Un equipo de primera división que está cerca de perder la categoría. El conjunto español está 14 puntos por debajo del penúltimo lugar de la tabla. Es decir, ya podríamos hablar de su descenso absoluto. El jugador mexicano tiene entonces, me parece a mí, una oportunidad importante. Y es que cuando un equipo baja de primera división, varios jugadores salen corriendo a encontrar uno opuesto, ya sea en los equipos que ascienden o bien en los que ya se mantenían en la primera división. ¿Qué pasaría con Jesús Hernández, según lo veo yo? Bueno, pues que con los excelentes resultados que está dando en la categoría menor, podría dar el salto al primer equipo, pero en la segunda división de España. No es una mala noticia, entendiendo que hay varios mexicanos que están trabajando en este momento en esa categoría. Además, también vale la pena resaltar que es alguien que podría tener más regularidad, incluso que Marcelo Flores, cosa que no es tan difícil. Y por otro lado, seguramente más oportunidades de gol. Tiene 19 años de edad, tampoco hay que olvidarlo. Con 19 años de edad, está en perfecto momento para formar su talento. Quizá lo que muchos decían sobre el AINES en su llegada a Europa, le faltaba desarrollo. Bueno, pues ahora con el Elche, con este equipo de segunda división, podría tener Jesús Hernández. Un desarrollo que le caería bien como futbolista mexicano, adaptándose al fútbol europeo. Y vámonos ya casi a cerrar este video, pero antes tenemos que hablar acerca de Santi Jiménez, porque el jugador mexicano parece que no saldrá del Feyenoord. Yo te he contado de varias de las oportunidades que se dice que hay alrededor del planeta. Bueno, pues hay que decir que estas oportunidades pueden existir, pero lo que también puede existir es el hecho de que el propio Feyenoord no lo quiera dejar salir o que el jugador decida quedarse en el conjunto, entendiendo que tiene contrato, entendiendo que les va a pertenecer en el 90% de su carta. Por lo tanto, bueno, pues sin duda alguna, es alguien que le interesa al Feyenoord. Por otro lado, también está la cosa de que ya se adaptó, ya tiene una excelente temporada, va a cerrar con muy buenos goles. Yo creo que rompiendo el récord, tanto del Chicharito Hernández como del propio Hugo Sánchez. Y por lo tanto, podría querer repetir una temporada más, intentando hacer las cosas bien desde el inicio. Recordemos que esta temporada europea, a final de cuentas, Santi Jiménez la empezó en Cruz Azul, goleando increíblemente, haciendo más goles que nadie, pero luego se fue a Europa, tuvo un tiempo de descanso, no era un tipo recurrente en las alineaciones titulares. Así que todo esto fue sumando para que, a final de cuentas, el jugador no tuviera la temporada perfecta desde el inicio. Obviamente existe la posibilidad de que quiera quedarse. Así que todo esto se va aumentando a las razones para quedarse en el Feyenoord, pero vale la pena decir que por ahí también se habla de una salida al Newcastle. Bueno, déjame te cuento porque seguramente verás este rumor en los siguientes días en varios medios de comunicación. Sí, el Newcastle se dice que habría tenido cierto acercamiento para preguntar por él, pero no hay manera de que salga para allá. Para empezar, porque al propio Newcastle no le habría convencido la idea, ya que tiene dos delanteros. Por un lado acaba de renovar a su delantero titular y por otro lado tiene alguien que lo supla. Con el esquema de ataque que manejan en este momento solo necesitan un delantero central. Llevarse a un tipo como Santi Jiménez y tenerlo sentado en la banca como tercera opción no es algo que les convenza por el valor de la carta que estaría cobrando el Feyenoord. Así que simplemente esto se descarta y vamos a ver qué es lo que sucede con el tiempo. Cuando el jugador pueda ahora sí ser tomado en cuenta dentro de los otros mercados una vez que termine de establecerse en Holanda. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Oye, antes de terminar déjame decirte, porque a lo mejor eres nuevo, pero lo normal con nosotros es que vayan saliendo las noticias, te las contamos, te vamos diciendo qué probabilidades hay de cierta cosa o de cierta otra. Entonces yo te voy a seguir contando qué equipos preguntan por Santi Jiménez. De ahí a que vaya a convertirse en una realidad. Hay una diferencia. Siempre intentamos traerte la información lo más precisa posible y decirte las cosas como son, no vendiéndote humo como en otros lados, aunque a veces hay quien se lo toma mal. Y bueno, pues ahora sí, eso es todo. Al ratito arranca la nueva jornada de la Liga MX. Y no olvides que si estás participando en la quiniela, aquí abajo puedes encontrar el enlace para ir y seguir participando antes de que empiece el partido del Puebla a las 7 y 5. Por lo tanto, tendrás hasta las 7 horas del Centro de México para dejar tus resultados. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos el día de mañana con mucho más. Hasta entonces. Música 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 Gracias por ver el video